Relato 35 La llorona en el mercado de la reformita Muchas gracias por esperarnos estimados amigos, estamos de vuelta El siguiente relato fue documentado en junio de 2019 Nuestra informante desea permanecer en el anonimato En esta ocasión, Guateterror se complace en presentar un caso de la leyenda más difundida en Guatemala La Llorona Edición y producción de video por Carlos Espigares Luarca Transcripción y adaptación por Víctor Flores y Begli Casasola Les voy a compartir mi relato He de ser sincera con la audiencia Debido a que esa madrugada iba bajo efectos del alcohol Era alrededor del 2010 En ese entonces, vivía con una persona Y solíamos salir a beber a diferentes antros Como Moonrise cerca de Lausac A Trobarro O a Ruta 666 En Zona 1 Vivíamos en la colonia La Reformita Zona 12 Un sábado fuimos a Ruta Y nos agarró a la tarde Por la casa vivía el bartender de ahí Y nos dijo que lo esperáramos Porque ya iba a cerrar Esto con el objetivo de pagar entre los tres el taxi Y que nos saliera más económico Poniéndonos de acuerdo Estábamos cuando llegó Checha Uno de los dueños Y nos ofreció jalón Aceptamos de buen gusto Y emprendimos el camino hacia La Reformita Nosotros vivíamos a unas cuadras del mercado Y el bartender un poco más retirado Checha nos preguntó si estaba bien que nos dejara en el mercado Y cuando le dijimos que sí Nos despedimos Y empezamos a caminar para la casa con mi pareja Recuerdo que eran las dos y media o tres de la madrugada Íbamos con nuestros tragos encima Cuando en eso De romplón Se escuchó nitido Y grave El lamento desgarrador de una mujer Lo que hizo a que me detuviera Mientras mi pareja me decía Camina Apurate Camina rápido Y yo no podía moverme ¿Pues qué fue eso? Apurate hombre es una ambulancia Camina rápido Como pude renude mi marcha Empezando a caminar Cuando se escuchó Cuando se escuchó Sobre las láminas del mercado Algo similar al sonido Que haría alguien Al correr en ellas Y de nuevo El grito se dejaba oír Fúnebre Los perros complementaban La escena Desesperadamente Yo nuevamente dejé de caminar Estaba aterrada Entonces él Me empezó a decir ya alterado Apurate hombre Camina tanta abuya Por una puta ambulancia Hombre Me lleva a la verga con vos Comencé a caminar Y me molesté Por su manera de dirigirse A mí así No hablamos En el resto del camino Llegamos a la casa Y él me dijo dulcemente ¿Te eres agua mi amor? Sí ¿Te asustaste? Sí Mira mi amor Disculpame por la manera En que te hablé Pero si te decía Que eso no era una ambulancia Los dos nos quedamos ahí Lo que estaba allá afuera Casi te podría asegurar Que era la llorona Al día siguiente Le contamos A la dueña de la casa Y nos madreó Por andar tan tarde En la calle Mientras sentenciosamente Nos dijo que de seguro Había sido la llorona Muchas gracias Por escucharme Relato 36 La Ciguanaba En Huachipilí Mazatenango El siguiente relato Fue documentado En mayo de 2019 Por la misma persona Que nos contó La historia De los cuachitos En la máquina Centro 2 Nuestro informante Prefiere continuar En el anonimato En esta ocasión Los rasgos Del ente En mención Son más definidos El patrón De seducir Carcajearse Y aplaudir Es evidente No hay la menor duda La Ciguanaba Se hace presente En el trayecto De Mazatenango A Huachipilín Edición y producción De video Por Carlos Espigares Luarca Transcripción Y adaptación Por Víctor Flores Y Begley Casasola Agustín se llama Mi tío Al que le ocurrió Esta experiencia Transcurría El año De 1970 Recuerdo Que fue Para una celebración Del carnaval De Mazatenango Era verano Él Junto con sus amigos Fueron a dar una vuelta Y a ver Si le salía Alguna Supatojona Generalmente El carnaval Es alegre La mayoría Anda bebiendo Y el grupo De cuates De mi tío No era la excepción Ellos Habían llegado Alrededor De las 2 De la tarde Las horas Transcurrieron Cuando Como a las 10 De la noche Alguien dijo Que mejor Se regresaran A Huachipilín Porque un conocido Les había Ofrecido Jarrón Y Pico Todos Aceptaron La propuesta Así se evitaban La caminada De regreso Pero como nunca Falta el charabe Rinchudo Y relajero Mi tío Dispuso Quedarse Argumentando Que se iba A dormir Donde su hermana O sea Mi mamá Yo era Ni Y nosotros En ese tiempo Vivíamos En el centro De Mazatenango Los amigos Se regresaron Confiados Que el Agustín Se iba A quedar En la casa Pero como En promesas De bolo No hay que creer El muy condenado Decidió Regresarse A pie Para Huachipilín Empezó A caminar Y recuerda Que iba Bastante molesto Porque no pudo Conectar Nada En la revista Iba pensando Que ese año Se le fue En blanco El carnaval Y culpaba A sus cuates Por haberlo Envolado A lo lejos Pudo ver A una mujer Que estaba Agarrada De un cerco Inclinada Para adelante Instantáneamente Pensó Que su mala racha Había desaparecido Al acercarse Se percató Que la mujer Emitía sonidos Como los que hace Alguien Cuando está Vomitando Entonces pensó Esta fulana Anda tocadita Y se perdió Conforme se iba Acercando Los sonidos Eran más claros Eran más claros El vestido Se empezó A distinguir De mejor manera Era de color blanco Translúcido Se dejaban ver Unas caderas Tremendas Que parecía Un tranca La mujer Dejó Dejó De vomitar Y se escuchaba Su respiración Agitada Por las contracciones En el techo Mi tío Dice Que se empezó A preparar Para agarrarla Por la espalda Y hacer Una De las suyas Pero su sorpresa Fue mayor Al ver Que la misteriosa Dama Se levantó Las nahuas Y dejó Ver unas piernas Unas divinas Parecían Troncos Se encuclíó Empezando A orinar Mientras mi tío No podía Dar crédito Al regalo Que se le estaba Poniendo Enfrente Sin chistar Palabra Esperó Que la mujer Terminara De ñar Y la agarró Por la espalda Mientras ella Se reía Picaramente A mi tío Le extrañó Mucho Sembrero Frío Y miedo De la piel Ya que había Mucho calor Pero una chuchada Pudo más Y le metió Sacadía Dándole Un abrazo Empezando A querer Jetearla Recuerda Que le rugía Lúcico Parecía Que se hubiera Hartado Una nica Llena De porquería Pero no Le importó Porque él También Iba bien Tocado La mujer Lo agarró Por la cintura De una manera Violenta Le metió Las uñas Él le quería Ver la cara Sin embargo El pelo No lo dejaba Mi tío Mi tío Empezó A querer Alejarse Porque sentía Que le estaba Aroñando La espalda Muy fuerte La fuerza De la mujer Era sobrenatural Y él Le gritaba Soltame 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 Ya Me estás Haciendo Leña A la espalda Pero ya Era muy Tarde La mujer Le mostró La cara Y parecía Muerta Mientras Se carcajeaba Aroñando Con más fuerza A mi tío Lo soltó Y él pudo Levantarse Quiso correr Sin embargo Las piernas No le respondieron La sangre La tenía Helada Unos escalofríos Recorrían Su cuerpo Por completo Tambaleando Se alejó Y la mujer Inmediatamente Lo alcanzó Agarrándolo Del pelo Lo metió Al terreno Que circulaba El cerco Mientras Continuaba Carcajeándose Lo soltó Nuevamente Ella Reía Vulnamente Aplaudía Mi tío Se reincorporó Como pudo Y salió Corriendo A lo lejos Que escuchaba Las carcajadas Volteaba A ver Y la mujer Lo perseguía Flotando No aguantó Más Y se desmayó Al recobrar El conocimiento Estaba Arañado Y sangrando A los pies De un árbol La cruda Y el susto Lo tenían Más destrozado Pensó En esperar Para que Amaneciera Porque se había Desubicado Por completo A lo lejos Escuchó Voces Y empezó A gritar Pidiendo Auxilio Sintió La gloria Al darse cuenta Que eran Otros cuates De huachipilín Al verlo Se quedaron Atónitos Y lo levantaron Preguntando Por qué Se encontraba En ese estado Mientras volvían A salir Al camino Principal Él Les contó Lo sucedido Uno de ellos Le respondió Que en esa parte Del camino Siempre Se aparecía Esa mujer Y que muchos Decían Que era La Ciguanaba Corriste Con suerte Porque no Te metió Más al monte Hasta hoy No nos Explicamos Por qué Lo dejó Con vida Ya que Lo tenía En bandeja Para ganárselo Mi tío Ya nunca más Volvió A salir A chupar Fuera del pueblo También contaban Que en esa parte Del camino Cuando pasaban Los hombres A caballo Esa mujer Se les encaramaba Atrás Y les arañaba La cintura Muchas gracias Estimados amigos Por publicar Mi relato Ya lo saben Amigos Mucho cuidado Al asistir Al carnaval De Mazatenango Y por supuesto Y por supuesto No se alejen Del grupo De amigos Ya que Es muy probable Que si regresan Solos En ese trayecto Del camino Las iguanaba Les salga Y los orine Muchas gracias Por escucharnos Atentamente Guate Terror Se mantiene la cruzada En la tierra Cuando las tres lunas Se encuentren Estaremos De reyesa La llave de la oscura inquisición En el nombre de Dios Se condenó la inocencia